Y ahí quedó nuestra revista para poner este enlace, va derecho en el Instagram, así como está. O le pueden conectar a un dominio también, que eso no es mala idea, pero así quedó, ¿ven? Entonces, cuando la gente haga clic en el dominio, va a abrir esto, cocina el botón, comida más rápida para llevar al ritmo de la vida. Que debería verse todo, pero bueno, le pifié con el tamaño, así que bueno, tengan cuidado con el tamaño. La gente simplemente con el dedito, mirando el celular, arrastra, ¿sí? ¿Sí? Completa, ver en tienda, ¿ves? ¿Qué hay en la tienda? ¡Oh! ¡Pam! Ahí está, ¿ven? Así queda un espectáculo. Hola mis queridos pensadores y pensadoras digitales, los saluda nuevamente Jorge Rolpo, este hecho fundador de DigitalPrains. Hoy vamos a poner a prueba, por fin, la herramienta que hemos estado esperando, que es la de Delivery App. Ya ha salido de su versión beta y vamos a construir todo un sistema de marketing para lo que sería un negocio de comidas, que es lo que yo creo que podría resultar visualmente mejor y obviamente mucho mejor explicado de la utilización de esta herramienta. No solamente vamos a crear la tienda, sino que además también la vamos a combinar con el Magazine Builder, para que de esa manera podamos tener el menú de nuestro local de comidas dentro de nuestro Instagram y lo que sea. Porque si hay cosas que yo siempre evalúo y veo cada vez que voy a pedir Delivery de Comidas, porque por ahí lo suelo pedir por Instagram también, es que tienen en el menú la carta en las historias. No está mal, pero por ahí no se puede hacer zoom, no se ve bien, se pasan rápido. Cuando lo ponés en foto también se pasa rápido. Entonces vamos a hacer un menú con la aplicación de Magazine Builder y obviamente vamos a aplicarle también el Delivery App. Para esto vamos a arrancar rapidito, vamos a irnos derecho a la aplicación Delivery App. Recordá que este ya hice un review completo, el cual te voy a dejar arriba a la derecha como siempre. No te preocupes por nada. No varió gran cosa, así que no te vas a encontrar con nada muy diferente a lo que vamos a ver ahora acá. Ahora, pero por si querés ver revisión paso a paso de lo que se puede hacer con esa herramienta, igual es un video cortito de 10-15 minutos, no vas a demorar mucho para prepararte para este video, también te va a servir. Esperamos un segundo que cargue, ahí parece que ya cargó, listo. La parte de la creación de la cuenta no la puedo mostrar porque esta me la creó así de efecto y no pude cambiarla más directamente. Bien, vamos a arrancar. Primero, habíamos pensado que se iba a poder crear más de una tienda. O sea, lastimosamente no es así, es solo una tienda y nada más. Así que por cada herramienta vas a poder crearte una tienda. Lo primero que hay que hacer es tener un logo. Para eso no vamos a usar nada de Builderall, vamos a usar una página que se llama... Acá está, generador de logos. Se llama App Brand Mark. Igual te voy a dejar el enlace de esta página en la descripción del video también. Así que no te preocupes, vas a poder utilizarla también. Acá vamos a poner el nombre de la marca que va a ser... Cocina Glotón. Así va a ser. Y el eslogan va a ser... Vamos a venir a esta otra herramienta que está acá, que se llama ChatGPT. Y acá le voy a poner, dame un slogan para un negocio de comidas rápidas. Ahí está. Le pregunto al Mabales para que me vaya a matar pensando si le puedo pedir a él. Comida rápida de calidad en abrirse el ardeojo. Dame más opciones. Vamos a ver qué me dice. Comida rápida para momentos apurados. Esta sí me gustó. Vamos a poner esta. Voy a copiar. Vengo acá otra vez. Y acá le voy a poner... Eso. Ahí está. Vamos a ver si no se quedó nada raro por acá atrás. No creo que no. Vamos a dar la siguiente. Y acá vamos a poner... Las keywords para que la idea entienda de qué va ese logo. Va a ser hamburguesas, coma pizzas, coma empanadas, coma comidas rápidas, coma fast food, también por las dudas. Y le voy a dar la siguiente. Ahora tengo que elegir un estilo de color. Para lo que sería comida siempre es bueno los colores amarillos. Amarillos, sí, los colores amarillos son muy buenos. Así que está bien. Ahí está. Ahí me generan los logos. Es la que genera, ¿no? Y acá tengo la comida. Para lo que serían los logos. Ven, tengo este, tengo este. Este no sé si me convence mucho. Porque claro, blanco, no sé si resalta. Cocina glotón. Mira rápido, ahora vamos a probar. Este sí me está gustando más. Este también me está gustando más. Este me gusta. Bueno, hay un lado malo de esto. Y que obviamente esto es de pago. Pero no se preocupen. Este me gustó más. Que obviamente para lo que nosotros necesitamos. No necesitamos pagar nada. Si hubiese que pagar algo extra. Le hubiese dicho de entrada. Y no le estaría dando vueltas ahora. Déjenme que le voy a mostrar lo que vamos a hacer. Primero vamos a seleccionar un logo que nos guste. Este me está gustando más. Este me está gustando más. Me tomo un matecito. Porque esto me está dando hambre encima. Y creo que ustedes ver este tutorial también les va a dar hambre. Así que vayan preparándose algo. Porque las fotos que descargué para los productos son muy, muy fuertes. Así que bueno. Vamos a ver acá. Cocina glotón. No, no. Vamos a ver. No, me parece que me voy a quedar con la que vi hoy. A ver. Está tirando todas las ideas. A ver. Siempre los colores amarillos, naranjas. Por ahí el negro para contraste. Este me gusta. Son muy buenas ideas para lo que son negocios de comida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como esto es de pago. Obviamente no vamos a crearnos ni una sesión. Ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es tocar en el teclado de nuestra computadora. Las teclas Windows, Control, Shift. Windows, Control, Shift y S. Ahí está. No, perdón. Shift, Windows y S. Ahí está. Shift, Windows y S. Y se nos va a abrir esto acá. Que es para seleccionar un recorte de imagen. Shift, Windows y S. Ahí está. Ahora seleccionamos esto. Y automáticamente se nos guarda eso nada más. ¿Ven? Ahí está. Ya está. Hemos roto el sistema. Ahora lo vamos a guardar. Y lo voy a poner en el escritorio. A ver, no. Acá tengo justamente la página que dice para la web de comidas. Que es lo que iba a hacer hoy. Y acá le voy a poner. Encima nos los guarda en PNG. O sea, full calidad. Así que. Está muy bueno hacerlo así. Listo. Le dimos a guardar. Y ya está. Obviamente que si entramos a la parte de pago. Va a haber miles de millones de cosas más que podemos hacer. Ideas, editar, todo. Pero eso ya, bueno. Y hay que pagar. Bien. Tenemos el logo en la mano. Vamos a buscar ahora acá la imagen del logo. Vamos a venir a escritorio. Y tengo acá web de comidas. Y acá está el logo. Y le pongo el logo. Y ya está. Ahí está. Hamburguesa. Hamburguesa glotón. Vamos a poner. ¿Cómo era que se llamaba la marca? No me acuerdo. Cocina el glotón. Ahí está. Voy a poner acá. Cocina el glotón. Ahí está bien. El correo lo dejo así nomás. Porque tampoco tiene mucha relevancia. No es como que lo voy a estar utilizando ahora. La dirección. Está perfecto. Sin número. Si hay que no tiene número. El barrio. Código postal. Educación. Todo. Métodos de pago aceptados. Todos. La moneda. En pesos argentinos. Uy. Cambié. Pesos argentinos. Y los métodos de envío aceptado. Entrega o retiro. En el local. O tiempo de espera mínimo. Valor mínimo por pedido. Bien. Bueno. Eso es el valor mínimo. Tarifa de entrega. 50. Esa es la plata que le vas a pagar. Para el cadete. O sea. Si le vas a 50 pesos al cadete. Bueno. Es medio complicado. Medio baratelli. Acá en Argentina 50 pesos. No sé si te alcanza por un alfajor. No sé si te alcanza por un alfajor. Tiempo mínimo de espera. Obviamente son 30 minutos. Porque nada. No creo que te vayan a hacer una empanada. A menos que la tengan prehecha. Puede ser. Tiempo máximo de espera. 30 minutos. Suena buena. Ahí está. Registro de clientes obligatorio. Sí. No. No. En este caso. Esta es la novedad que nos trae por ahora. Ver que podemos personalizar todos los botones de la tienda. ¿Sí? Como les digo. Miren. Por ejemplo. Un negro no queda. Verde menos. Tampoco. Azul tampoco. Nos queda. Entonces ponemos un amarillo. Que el amarillo sí pega. O un naranja. Que el naranja pega también. Naranja más fuerte. Pea más. Ahí sí. Ven. Ahí cambia la cosa. Lo guardamos. Y ahora voy a continuar con el resto de las cosas. Categorías. Ya he creado las categorías yo. Hamburguesas. Pizza. Siempre. Tan si le había puesto. Pero bueno. Voy a borrarlas. Y te voy a mostrar cómo crearlas. Que tampoco es tan complicado. Vamos a poner nueva categoría. Y vamos a poner el primero. Son hamburguesas. A hamburguesas. Ahí está. Hamburguesas. Guarda. Muy bien. Sí. No las dudas. Pizzas. Pizzas. Guarda. Y nueva categoría. Empanadas. Empanadas. Guarda. Listo. Ahora ya tenemos las categorías creadas. Vamos a pasar a crear los productos. Vamos a crear un nuevo producto. La categoría. Vamos a crear primero todas las hamburguesas. Hamburguesa. Nombre. Hamburguesa. O. No. Vamos a poner directamente. Completa. Ahí está. Una descripción. Para eso tengo el chat. Dime una descripción. De cuentas. Palabras. Para una hamburguesa. De. Una hamburguesa completa. Espero que no me vaya a traer la receta. Ahí está. Ahora sí. Lo dijo que escriba, ¿no? Ahora voy a poner otra. Ahora. Una doble bacon. Creo que había puesto. Tres. Cinco. Puse los productos de cada uno. Para que se vea bien el tutorial. Ahora una simple. Ahora una. Solo con. Camón. Queso. Creo que voy ya. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y la última va a ser. Ahora una doble carne. Doble. Queso. Ahí está. Vamos a arrancar con la primera. Mientras que él escribe. Esta. Voy a copiar. Me vengo acá a la descripción. Vamos. Voy a poner de valor. 300 pesos. Por ejemplo. La imagen. Me vengo acá a hamburguesas. Vamos a ver cuál es la que se ve más completa. Creo que esta. Se ve más completa. Esta se ve más completa. Abrir. Vamos a correrla. Ahí está. Eso. Ahí está. Status activo. Variaciones. Si le queremos crear variaciones. Como por ejemplo. Vamos a probar. Le mostramos el hecho. Le mostramos el hecho de tomate. 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 Esa es una variación, por ejemplo. Pero no le voy a hacer en todas, porque si no tengo nada más. Ahí está. Vamos a poner acá entonces la variación. Sin lechuga y tomate. O sea, que es la misma hamburguesa, pero solo que sin lechuga y tomate. Que bueno, que no tiene mucho sentido, o sea, no sería completa ahí. Pero bueno, ahí está. Guardamos el primer producto. Vamos a ir al nuevo. Categorías, hamburguesas. El nombre que le había pasado yo era... Doble Bacon. Doble Bacon. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto. Acá. Vamos a poner doble Bacon. Pego esto. Vengo acá otra vez. No sé cuál parece una doble Bacon. Creo que con esta vamos a andar bien. Para mí son medio parecidas todas. No, esta quedaría mejor para la doble que es doble carne. Queda mejor para la doble que es doble carne. Vamos a cambiar. Vamos a poner otra. Vamos a poner... Esta se ve más doble Bacon. Ya la puse para la completa, así que vamos a poner esta. Ahí está. Listo. Valor... 250. Vamos a ver. Anda con 250. Ahí está. Estatus activo. Sin variaciones. Guardamos. Vamos a ir a la otra. Nueva. La tercera era. Simple. Categoría de hamburguesas. Nombre. Simple. Valor. 200 pesos. Opa. Mil mes. Ahí está. Activo. Elijo la foto. No sé cuál poner. Vamos a entrar a poner lo que encontremos. Ahí está. Esta. Bravo. Guarda. Tres. Nuevo. La que sí que es. Jamón y queso. Jamón y queso. Categoría de hamburguesas. Y vamos a poner. No me acuerdo ni cuál puse. Creo que esta. Vamos a poner. Ahí está. Valor. 25. 25. Ahí está. Activo. Guardar. Y la última. Era la doble carne. Creo que era. Doble carne. Doble queso. Doble carne. Doble. Categorías. Hamburguesa. Y esa íbamos a usar. Creo que era esta. O esta. Una de las dos. No me acuerdo bien cuál era. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que era esta. No, esta ya usamos. Si le hice así. Sí, esta ya usamos. Esta no. Prop. Esta acá. Que bueno, en realidad no parece muy doble carne, doble queso, pero. Zafa. Ahí está. Guardamos. Descripción. Vengo otra vez acá. Y ya está. Vengo acá. Y le pego. Y ya está. Esta va a valer. 2. 72. Ahí está. Status active. Guardar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las pizzas. Nuevo. Ahora le vamos a empezar a pedir ya el chat GPT. Ahora. Sobre. Las pizzas. Hazme. El mismo. Tipo. De descripción. Para cada una de estas. Ya nos ahorramos tiempo. Vamos a poner. Jamón y queso. Después la otra. Doble cebolla. Mozzarella. No sé si escribe si mozzarella. No estoy seguro. Después la otra. ¿Cuál sería? Salame. Ahí voy. Cuatro. Y la última. La última. Ahora que empieza Laura. Bien. Categorías. Pizza. Nombre. Jamón. Queso. Botito. Web de comidas. Pizza. Y de esta. Y de esta es que haré cuatro. Cargué cuatro nomás. Acá no. Bueno. Van a ir cuatro. Ahí está. Drop. Acción. Ahí está. Acá. Vamos. Ahí está. Y va a valer. De cientos también. A esta le voy a poner casi todo el mismo precio. Porque la verdad que no. Yo las pizzas las hago yo casera. Así que la verdad que ni idea. Qué le podemos colocar. Guardar. Ni idea el valor de una pizza comprada. Digamos. Porque yo como le puedo decir. La hago casera. Pizza. Amasa todo. ¿No? No lo vas a pensar. Que voy a comprar prepizza. No. Doble cebolla. La dos. Doble cebolla. Para eso tengo una imagencita por acá. Esta. Ahí está. No sé si. No. Eso no es doble cebolla. Pero bueno. Cuenta. Activo. Guardar. Nuevo. Categoría. Pizzas. Nombre. Mozzarella. Vamos acá. Vamos. Mozzarella. La fotito. No es esta. No es esta una mozzarella. Pero bueno. Zafa. Zafa para la foto. Esta va a valer. 4.50. Está caro el queso. Está carísimo. Activo. Guardar. Nuevo. Fría. 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 Y la última porque no tengo más. Cotitos. Salame. Además igual creo que se entiende bien la idea. No hace falta que haya cinco. Sí, sí. Creo. Esta. Vamos. Ahí está. Mirá que lindo que es. Listo. Se ve con mucho queso también. Así que a esta le podría matar un 4.50. Ahí está. Activo. Guarda. Ahora hago lo mismo con las empanadas. Nuevo. Y vamos a encajarle las empanadas. Vamos a copiar directamente esta pachorra. Sobre las empanadas. Empanadas. A ver. Ahí está. Ponemos. Carne. Pollo. Samón y queso. Espero que haya cinco por lo menos. La última sería. Árabe. Árabe. Y la última. Última. Atún. Me gusta la empanada de atún. La verdad que sí. Me voy a quedar. A mí me gusta. Bueno. Empezamos. Categoría. Empanadas. Le pongo carne. Y me voy a esperar la descripción. Mientras que espero la descripción. Voy a venir a web de comidas. Venco empanadas. Y vamos a tirar la primera que es de carne. Que es esta. Vamos a achicarlo un poquito. Ahí está. A ver. Terminamos. Vamos para acá. Uy. Nada que ver. Ahí estoy yo. Acá. Ahora sí. Vamos. Vamos a poner. 600 a la docena. O se puede vender por unidad también. Eso depende de ustedes. Como le quieran dejar el precio. Y acá le pueden agregar el grupo de variación. Acá sí se puede agregar un grupo de variaciones. Porque le puedo poner por docena. Por el pozo. Y así. Ahí sí te sirve bien el grupo de variación. Las otras muchas no sirve. Pero bueno. Ahí está. 600. Y ahí le podríamos apuesto por docena. Primero hecho. No importa. Ahí está. Nuevo. Categorías. Empanadas. La segunda era. Pollo. Ahí está. Pollo. Descripción. Vamos a poner un poquito más barato. Aunque el precio del pollo también está medio bastante salario. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Ay que tampoco está. Uh. Re barato. Viste. Está medio ahí nomás. No se peleen por el tipo de cosas. Ahí ya está. Ahí está. Guardar. Ah. Perdón. El estatus activo. Guardar. Pero miren que rápido que lo estoy haciendo. No sé cuánto voy de video. Pero va rapidito la cosa. La teoría. Empanadas. Nombre. Es. Esto. ¿Saben por qué lo estoy haciendo así de rápido? Porque le digo al chat GPT que me ahorra el trabajo y me hace la descripción. No tengo que estar pensando yo cada 30 segundos. Amón. Queso. Ahí está. Jamón y queso. Esta tiene pinta de ese de jamón y queso. Y la otra va a ser la de atún. Pronto. Ahí está. También está caro el jamón y queso. Ahí está. Activo. Sal. Guardar. Otra más. Va a ser la de. La árabe. Está de buenísimo. Bueno. No sé por qué no puse la jumita. La salteña. Esas son muy buenas también. La verdad que son riquitas. Árabe. Árabe. Ahí está. También. La verdad que hace mucho que no como eso. Ni idea cuánto saldrá. Vamos a poner la fotito. Estas son las árabe. Ahí. Mira qué bien que es esto. En realidad no sé si sería una empanada esto o es medio como parece un pastelito en realidad. Pero con carne. Pero igual está bueno. Es rica. Yo ya la he probado. Es muy rica. Y la última es la de. A ver. ¿Está bien acá? Estoy tratando de guardar. La de Atún. A ver. Ahí está. Vamos a ver acá. Ahí guardo. Fin. Nuevo. Empanadas. Y le vamos a dar el nombre a Atún. Acción. Pam. Valor. También. Ahí está. Activo. Pam. Venimos a esta que va a ser la de Atún. Con eso termino. Drop. Ahí está. Activo. 600. Está bien. Guardar. El grupo de agresiones como le digo siempre. Y en este caso sí se puede usar muy bien. Porque bueno. Claro. Vos le pones. Que vale por unidad. Por ejemplo. 60 pesos. Pero si pedí una docena. Se te va a 700 pesos. Y obviamente mucho menos que. Muchísimo menos que 12 a 60 pesos cada uno. Ya. Así que. Zafo. Bien. Acá en dominios podemos comprar uno directamente. O conectarlo desde GoDaddy. Que bueno. Eso ya es. Cosa de cada quien. Hoy en día Builderob le abarató mucho los costos de los dominios. Así que. No hay ningún problema en comprar un dominio acá. Acá tenemos los pedidos. Acá vamos a ver los pedidos que vayamos teniendo. ¿Sí? Y acá tenemos los customers. Para la gente registrada. ¿Sí? Registro obligatorio. Que la persona dice si se registra y se quedan los datos. O sea. De buena estrategia. Yo no la puse ahora porque si no. No lo puedo ver la funcionalidad. Bien. Pasar reglas de pago. Tenemos para agregar. Pagar. Pagar. Pagar.me y Stripe. Yo les recomiendo Stripe. ¿Sí? Tarjeta de credit y PIX. Este PIX no sé qué es. Bueno. Una vez que seleccionan el que ustedes quieren. Obviamente acá le. Se crean la cuenta en Stripe. Le ponen Publish Key. Secret Key. Ya está. Le dan a guardar. En mi caso no tengo nada. Así que. Lo dejo así como está. Yo creo que esta app. Va a empezar a agregar pasarelas de pago. Más a futuro. A ver. Cómo se puede. ¿Ves? Qué otras integraciones puede tener. ¿Sí? A futuro lo va a ir agregando. Por el momento esto está espectacular. Venimos a tienda nuevamente. Y vamos a ver cómo quedó la tienda. Vamos a ver cómo quedó la tienda. Vamos a copiar el enlace. Y vamos a. Y así está nuestra tienda. ¿Ven? Hamburguesas. Pizzas. Empanadas. Saco esto. ¿Eh? Ahí tenemos empanadas. Sacamos. Hamburguesas. Y pizza. A ver. Vamos. A lo real. ¿Cuánto tiempo me tomó hacer esto? Y 20 minutos. ¿Ok? Y miren cómo quedó la tienda. Un espectáculo quedó. Una cosa de loco. Un grande. Así que bueno. Ahora vamos a pasar a crear todo lo que sería la parte de el marketing. Que lo vamos a hacer con el Magazine Builder. Voy a cerrar esto. Acá ya tenemos nuestra super tienda. Y acá voy a crear una nueva. Ven acá yo tenía una más o menos hecha. Que la podría usar. La podría usar. Pero vamos a hacer una nueva. Vamos a poner. El título de la revista. Cocina el Totón. Vamos a usar la descripción que me había dado el amigo. Por acá. A ver. Dame una descripción. Para un ocio de comidas. Que se llama. Cocina el Totón. Ahí está. Lo dejo. Y copio. Vamos. Crear. Acá. Y la revista. Pan pegar. Crear nuevo. Y ahora. Entro a editar. Abrir en el editor. Editar la información. Abrir en el navegador. Transferir. Incorporar. Abrir en el editor. Ahí está. Ahora si arrancamos. Primero. La imagen. Esto lo vamos a ver desde acá. Acá está. Añadir imagen. No, no, no. Lo que quiero es la imagen de portada. Como era. Recordar. Porque hace muchísimo que no entro por acá. Agregar iframe. No. Añadir video. No. Añadir imagen. No. Añadir imagen es añadir una imagen. No, no quiero yo añadir. Quiero fondo. No me estoy acordando como era. Creo que era desde acá. Acá está. Imagen del fondo. Ahí está. Ven. Yo sabía que andaba por acá. Para eso me voy a venir a hacer Canva. Ahí está. Voy a crear imágenes verticales. Tamaño personalizado. Vamos a ver. Vertical. Vertical no. Vertical. Vamos a ver que me tira. Panel vertical. Listo. Ahí está. Ahora le voy a poner. La rápida. A ver que me tira. Ahí está. Este me gusta. Ah. Tiene un oso de Canva ahí. Me mata eso. Es la imagen la que tiene Canva. Así que. Ahí está. Ahí está. Pero yo tengo mi solución. Vamos a venir a donde estaba. Fotos. Acá voy a poner. La rápida. Rápida. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Solo calidad. No me gusta. Vamos a ver si hay alguna otra con un fontito negro. Vamos a venir acá y vamos a poner vertical. Aplicar filtros. A ver si hay alguna cosa. Me gusta. Me gusta. No sé para qué le hago tanta historia. Jejeje. Ahí está. Ahora sí. Ahí me gusta. le pongo cocina el botón voy a estirar un poquito para acá y esto ahora lo quiero vamos donde está el mostrado vengo ahí está lo voy a borrar lo borro, esto lo borro, esto lo borro no, vamos a hacer otra cosa vamos a venir otra vez a diseño voy a borrar todo esto que está Nerón ahí está a ver, a ver, a ver tiene que haber algo que no sea fanball ahí está, ahora sí esto le voy a poner acá el botón ahora lo voy a cambiar de este color feo a un amarillo fuerte ahí está me voy a venir al fondo y le voy a dejar negro ahí está, mirá que lindo que queda aquí le había puesto eslogan no me acuerdo esta me gusta iniciar acá va luego acá esto le voy a dejar blanco o también le puedo dejar amarillo porque ahí está ahí tendría que ir la cuenta del Instagram ahora vamos a añadir páginas y acá voy a empezar a subir otras cosas por ejemplo hamburguesas a ver esto llevarte dos hamburguesas por el precio de una no va a estar nada de esto vengo acá otra vez cementos voy a poner una caja acá así así le voy a dar una transparencia a la caja de acá así ahí le voy a dejar un color negro a la caja para que no contraste con el resto le voy a subir un poquito más hamburguesería no hamburguesas hamburguesa ahí está ven que el color naranja también pega muy bien con lo que sería el marketing de lo que sería la comida ahí está vamos a chicar un poquito ahí está y acá puedo escribir directamente dentro de la caja inclusive a ver no me deja bueno entonces voy a agregar texto voy a poner añadir un poco de texto acá que voy a cambiar el color al texto a blanco vamos dejarlo ahí adentro de la caja ahí está adentro de la caja dije ahí está ahí está ahora sí lo único que tengo que hacer ahora es ver qué hamburguesas tenía que no me acuerdo a ver me acuerdo simple jamón y queso doble carne doble queso era así ah no acá está la primera ahí está entonces voy a poner acá completa y le puedo poner un gamita de puntos que ahí va iría el precio que no me acuerdo cuando era le pongo 600 la otra sería doble bacon doble doble bacon 2 sería 350 voy a tirar precios sino más gente porque si no no terminamos más vale voy a poner x para que no quede tan mal la otra sería 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 ahí está ya lo voy a tirar para un costado porque ahí está ahora sí y voy a ahí está ahí quedó ahora sí queda bien simple la otra era jamón y queso jamón y queso la otra era de acuerdo y el carajo ahí doble carne doble queso doble carne doble de carne y ahí está ahí está todo fuera de la caja no la caja está medio entonces me ah está claramente ahí está ahí quedó espectacular lo voy a bajar un poquito más por si me llega a quedar muy grande la imagen lo voy a bajar un poquito añadir página y acá otra vez elementos diseño era ahora pizza no se encontraron bueno entonces si no se encontraron vamos a hacer esto vamos me voy a reer también vamos voy a venir acá y voy a ver dónde estás acá está clicar entonces ahora cambio esto pongo pizza y este lo borro pongo esto el color naranjí ahí puede ser ya no pizza ahí está ahora la imagen a donde estabas fotos esta me gusta para esta y acá si vamos a necesitar la caja elementos caja vamos derecho acá uy vamos a hacer clic derecho sobre la imagen vamos a dejar ahí un cachito ahí está y ahora la ponemos esta adentro me olvido siempre es por acá por acá 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 y ponemos donde estaba la capa la capa la capa la capa la capa hay que ponerse acá ahí está ahora sí mover hacia el traer al frente ahí está ahora sí ahora sí y a este le vamos a cambiar la transparencia desde acá vamos uy transparente y cambiamos el color entonces a negro ay no queda no queda vamos a dejarle con el color que estaba era este ahí está ahí queda mejor quedó espectacular ahora la última vamos a diseño y vamos a poner empanadas no tiene no tiene nada bueno venimos a este y le pegamos una duplicada otra vez vamos a empezar a cambiar acá empanadas y el loguito este también fuera tiene este achicamos ahí está págenes agarra fotos ponemos panada a ver qué tipo de empanadas tenemos algo que esté meramente lindo esta me gusta pongo poder hacia atrás a ver ahí está y vamos a poner mover hacia atrás ahí está espectacular ahí quedó no me voy a poner a cambiar todos los nombres de otra vez porque no tengo más gente ahí no más vamos a poner descargar png como que 5 páginas 3 nomás como que 5 a ver la portada sería y esta otra ahora sí descargar todas las páginas 4 dejo que descargue una vez descargado vamos a ponerlo acá en la web de comida si le voy a dar a guardar voy a dar en carpeta extraer todo mira tengo el winrar me da en cuenta de varias cosas ahí está web de comida me vengo nuevamente al magas inviter y voy a dar up to all web de comida cocina el lotón voy a seleccionar todas las imágenes puedo no me he dejado una no más bueno vamos a ir a una que le vamos a ir qué pasó quedó mi hamburguesa nuevamente vamos a ver hasta 4 megas ahí está ha subido tres veces por la duda cancel vamos a imagen del fondo nuevamente ahí está ahí está bueno ahora vamos a ir agregando las páginas así como está ahí añadí la segunda que va a ser en blanco acá está la tercera acá sí voy a poner la otra imagen de fondo todas me parece que las hice muy grandes me parece así que se nos complica un poco la historia pero bueno la verdad que no me acordaba qué tipo de tamaño deberían tener las imágenes fue el problemita pero bueno vamos a esperar que cargue la otra y así voy a cargar la otra ahora esta va a ser la 4 ya la de las pizzas me parece hasta 4 megas puede pesar la imagen más de 4 megas ya no se puede que bueno tenganlo en cuenta por las dudas el de las pizzas vamos y la última es la de las empanadas yo la hago así puedo escribir también dentro del magazine builder claro que sí pero la verdad que prefiero ya traer el escrito hecho desde campo directamente más cuando es algo de comida que es algo rápido que no hay que hacerle mucho no hay que escribir mucho entonces ahí ya está pero ahora lo que voy a hacer que sí que es interesante es esto voy a agregarle una forma le voy a agregar un botón a todo esto a ver vamos a poner acá añadir forma le voy a agregar un cuadradito y lo voy a achicar ahí está más chiquito ahí está transparencia le saco un poquito y le voy a agregar fondo no creo que le voy a agregar ni una imagen no acción acá sí en acción sí voy a venir acá cocina el glotón voy a venir a la parte de empanadas esa es la de empanadas ¿no? la de empanadas voy a venir a la parte de empanadas y voy a copiar la url ahí está y acción va a ser vamos abrir una nueva pestaña listo así como está ahora le voy a agregar un texto vamos a agregar un texto por acá vamos a achicar ahí le voy a poner ver pasó el color va a ser este color amarelo listo ahí está ver ahora sí aplicamos el color amarelo y la opacidad está bien y ahí está lo voy a centrar un poquito lo voy a acomodar toca acá también tiene que realizar una acción vamos url vamos ahí está se entiende ¿sí? ahí quedó esto creo que lo puedo guardar así no tengo que estar haciéndolo cada 10 segundos no me parece que no bueno vamos a seguir acá lo mismo añadir forma cuadradito pam ahí fondo no confitaciones opacidad acción vamos a sacar esto vamos a poner pizzas control c pero entiendo listo texto ¿dónde me quedó el texto? texto ahí está ver en placer vamos vamos ahora sí colorcito amarelo black está quedando amarelo ahí está y vamos a achicar esto ahí está y la última la de las hamburguesas ahí ¿dónde estamos? acá está saco esto pongo un pulito no cambio la url pero bueno para que quede más prolito texto añadir imagen nada que claro que también podría añadir directamente una imagen que sea ir al botón no sé un botón no sé porque me la estoy complicando tanto pero bueno es así texto acá transparencia bajamos y ahora el texto acá vamos a poner ver ahí todo colorcito amarelo black url vamos y lo achisco y lo traigo para acá y listo publicamos y ahí quedó nuestra revista para poner este enlace va derecho en el instagram así como está o le pueden conectar a un dominio también que eso no es mala idea pero así quedó ¿ven? entonces cuando la gente haga clic en el dominio va a abrir esto cocina con el botón comida más rápido para llevar al ritmo de la vida que debería verse todo pero bueno le pifé con el tamaño así que bueno y tengan cuidado con el tamaño la gente simplemente con el dedito con el dedito mirando el celular arrastra ¿sí? completa ver en tienda ¿ves qué hay en la tienda? ¡pum! ahí está ¿ven? así queda un espectáculo un espectáculo ¿sí? a ver qué tenemos después vamos con el dedito usando el celular ven en tienda vamos a la tienda y así ¿ven que no cambia nada en realidad? pero sí que sirve y además le estamos dando un enlazado en building a la tienda zafa como piña ¿ven? así de sencillo bueno eso ha sido todo mis queridos pensadores y pensadoras digitales espero que esta información les haya servido que les haya gustado recuerden dejarme un pulgar arriba bien grandote ya estamos cerquita cerquita de finalizar el curso de SEO para todos aquellos que tienen builder que están esperando ese curso de SEO y para todos los que están dentro de mi equipo afiliado también gente tenganme un poquito de paciencia que son muchas cosas con la inclusión del chat GPT cambió todo cambió todo así que bueno en realidad no cambió todo del todo pero sí que hay muchas cositas que podemos hacer con el chat GPT que obviamente les voy a explicar dentro del curso está todo bien detalladito porque hay nuevas aplicaciones no es solamente el chat GPT hay cositas interesantes que podemos hacer déjenme mostrar en un segundo como viene el deseo como se viene grabando viene bastante completito miren como va esto ya vamos por el video 19 y recuerden que cada video dura como 2 minutos bueno mis queridos pensadores y pensadores que tal vez recuerden estar suscritos en el canal si no lo estás síganme en mis otras redes sociales recuerden que también estoy en Tik Tok les agradecería muchísimo que me apoyen en el Tik Tok también les dejo la dirección del Tik Tok también la dirección del video y nos vemos en el siguiente chao 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 Gracias por ver el video.